Actualizar la situación en la México-Puebla, porque ha tenido giros muy interesantes. El primero es ayer, ustedes los que nos siguen, vieron que platicamos con Javier Aquino, el secretario de gobierno del estado de Puebla, que yo no entendía, lo platicábamos con el productor, yo no entendía por qué los medios locales no le hacían estas preguntas que le hicimos ayer, que parecen extremadamente sencillas, porque estamos hablando de un personaje que sí en este momento es secretario de gobierno, pero es el que les entregó el cheque a un grupo de los ejidatarios. Cuando se se al final sale esta sentencia que obligan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto a pagar 176 millones por el predio, por el valor de un predio de este de estos juicios relacionados con la carretera México-Puebla, que es justamente de Santa Rita de la Guapa. Entonces, ayer nosotros explicamos este contexto, explicamos el tema, hablamos con él y obviamente nos habló de esta historia en dos partes, como secretario de gobierno que en este momento no puede hacer mucho porque prácticamente es una negociación que le compete al gobierno federal y que él solamente sería el intermediario por ser parte, por ser un municipio del estado de Puebla y por ser parte de la carretera que le toca a Puebla. Pero también nos habló como la persona creto con negociar en ese momento con los mismos abogados que en este momento están detrás de otro grupo, porque sí quiero seguir acotando esto, es otro grupo de ejidatarios que pertenecen al mismo municipio, que también sus predios fueron utilizados para la construcción de la carretera México-Puebla, pero que no han sido pagados. Es decir, no forman parte de estos 179 millones, que es polémico el tema, porque de estos 176 que al final sale el cheque en el 2018, integrantes de elegido, administradores de elegido, les robaron a sus propios compañeros, a sus propios vecinos, a sus propios integrantes. Ese uno pensaría, porque es lo que pensábamos al inicio, que el conflicto era por eso, ¿no? Que pensaba, o sea, que estaban exigiendo el pago de lo que les habían robado y no, no, no. Esto tiene que ver con otro juicio relacionado con exactamente el mismo tema, pero que no ha tenido una sentencia. Y el problema que existe es que los abogados y este grupo de ejidatarios tienen un estimado del valor del predio y el gobierno federal tiene otros datos. Y no tienen una sentencia y no tienen una evaluación concreta, es real, física, del valor del predio. Entonces, la presión que están haciendo los que actualmente están bloqueando la carretera, es decir, yo de aquí no me muevo hasta que me pagues. Y lo que está diciendo el gobierno federal es, no es que no te voy a pagar, pero no te puedo pagar lo que me estás pidiendo porque yo no tengo certeza de que eso es exactamente lo que vale. Yo necesito confirmar el valor del predio y que entonces, mediante los mecanismos legales, yo te pague el valor del predio. Es cuando el presidente y es cuando se entiende que el presidente López Obrador habla de esta extorsión y dice que el punto es que las negociaciones se rompen y lo confirma Javier Aquino. Las negociaciones se rompen porque ellos decidieron no seguir hablando y no iban a desbloquear la carretera hasta que el gobierno les pagara. Y el gobierno evidentemente dijo eso es extorsión. No es que no esté en la disposición de pagarte, es que no te puedo pagar lo que me estás pidiendo porque eso es un estimado, ni siquiera es el valor que yo tengo físicamente acreditado que es. Entonces, aclarado el punto, sigue la tensión. Las negociaciones se reactivan a raíz de estas declaraciones que da el presidente, se reactivan las negociaciones con Javier Aquino, es él el que está llevando las negociaciones otra vez, pero desde Puebla. Y en estas negociaciones no están, y ojo, las negociaciones que lleva Javier Aquino no son sobre el pago. Eso es lo que le toca al gobierno federal. Las negociaciones son sobre la apertura de la carretera. Estamos hablando de más de, si no estoy mal, ya son 56 horas de bloqueo. Corrígeme si me equivoco. Ya bueno, ya total. Sí, 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 total. Son como 54 o 56 horas de bloqueo que lleva esta carretera. Entonces, nada más imagínense, choferes que llevan alimentos perecederos, las pérdidas millonarias, porque son pérdidas millonarias, de un producto que ya se está echando a perder o se echó a perder. Esa es una. Y estoy hablando solamente del valor comercial. Pero, ¿qué hay de los choferes, de las personas, de todos los que están transitando y que se quedaron varados en la carretera por todas estas horas? Adultos mayores, gente enferma que iba a consultas, niños, bebés, madres, señores, sin comer, sin tomar agua. Nada más quiero que se imaginen la crisis en la que estamos. Derivado de eso han ocurrido tres cosas. La primera es que en las negociaciones por la apertura de la carretera, el secretario de gobierno informó hace unas horas que habían logrado que se abriera de forma permanente un carril. Entonces, lograron negociar con los pobladores de este de este municipio la apertura permanente de un carril para que la gente pudiera pasar y para evitar que la gente se quedara ahí. No, vamos avanzando. ¿Cuál es la segunda? Y aquí es donde se pone bueno, porque aquí es donde da un giro interesante esta historia. El fiscal general del estado de Puebla informó hace unas horas también que inició una denuncia por el bloqueo de ya prácticamente 50 y tantas horas en la autopista México-Puebla por los daños y perjuicios ocasionados, así como el ataque a las vías generales de comunicación y que se va a proceder conforme a derecho. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Higuera Bernal del estado de Puebla sobre esta investigación que cuesta denuncia más bien que inician en contra de los pobladores que bloquearon la carretera. ...espacios físicos para construir la autopista, sin embargo, nosotros tendremos que actuar conforme a derecho en nuestro ámbito competencial. Las autoridades que intervienen darán cada una su parte. ¿Por qué razones la denuncia? ¿Perdón? ¿Por qué razones la denuncia? Bueno, tiene que ver con daños materiales, tiene que ver con perjuicios causados, con extracción, ustedes lo han dicho, espacios físicos para construir la autopista. Pues ahí está lo que dice el fiscal. Y quiero ponerles un par de imágenes de cómo ya se empezó con esta apertura, porque tiene minutos que se hizo ya formalmente la apertura permanente de un carril. Estamos hablando de un carril que se va a abrir de manera permanente en la México-Puebla. Aquí están las imágenes. Ya esta fue la negociación que justamente hizo el secretario de gobierno, Miguel Aquino, donde dice, bueno, ya vamos a abrir al menos un carril. Todavía no se determina el pago, todavía. O sea, eso no está resuelto, al menos no está resuelto. Pero lo que sí queda es que hay una, este, pues hay al menos una, un carril que sí se abrió. Y ese carril tiene minutos que están circulando pues ya con esta, con esta información. Son, fueron más de 56 horas de bloqueo sin tener ningún tipo de salida, sin tener ningún tipo de alternativa, porque incluso las vías que se habían, pues vaya, que los propios automovilistas abrieron, que eran básicamente la de quitar estas vallitas que están en el centro, las volvieron a poner. O sea, todavía hubo, hubo personas, es exacto, exacto. O sea, estas vallas, las vallas que son las de contención, ¿no? Las vallas de contención que dividen los carriles de ida y de vuelta en la autopista, estos muros de contención, lo que hicieron los automovilistas fue, pues literalmente abrirlos, quebrarlos, los, los, los movieron para poder dar retornos, para poder hacer los retornos. Eso es lo que habían permitido en su momento los pobladores, ¿no? Pues regrésate. El asunto es que el día de ayer la Guardia Nacional empezaron a ponerlos otra vez. Entonces los volvieron a poner, los volvieron a colocar y de ahí que la desesperación se hizo aún más fuerte, porque al menos la esperanza que había era de, pues, llega al punto en donde abrieron los muros de contención y regrésate. Pero no, obviamente no pasaban todos, eran, pues, muy chiquitos, solamente podían pasar coches o camionetas chicas, pero evidentemente no estos trailers, pero no, no los grandes trailers de doble remolque. O sea, eso, eso es a lo que voy, que esos son los que estamos viendo ahorita. O sea, los trailers de doble remolque no iban a pasar. Entonces llegaron a pasar camiones, llegaron a pasar camiones de pasajeros, llegaron a pasar, este, camionetas, automovilistas, etcétera. Al final ya abren este carril, es un carril que se abrió de manera permanente, de manera permanente se abre este carril y digamos vamos avanzando. No se ha resuelto el tema del pago, eso aún no se resuelve, pero digo, vamos por, vamos al menos avanzando un poco en, 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 al menos como para solucionar de algo, no, bueno, ni siquiera solucionar, es darle salida a las personas que quedaron en medio de un conflicto que ni siquiera era suyo. Por cierto, entonces de ahí que tenemos al fiscal general del estado de Puebla, que sí está, este, pues que sí inició formalmente una, pues una denuncia por el bloqueo de esta carretera. Y fíjense que aquí voy a entrar en un tema polémico, porque en el Congreso del estado de Puebla, en el último periodo sesionado, hubo un diputado de Morena, que es muy conservador, pero al final estaba en Morena, que propuso justamente endurecer, vaya, los castigos para aquellos que bloquearan las carreteras. Entonces, es una iniciativa que se presentó y ahí se quedó, pero la gente la ha estado rescatando a raíz de esto, ¿no? De, ya ven cómo siquiera era necesario aprobar esa reforma. Creo que es un tema muy polémico porque leyes hay, justamente hay leyes, cuando te impiden el libre tránsito, evidentemente estás cometiendo un delito. Entonces, ahí es donde está el fiscal, es una obstrucción a las vías de comunicación. Entonces, ahí está el fiscal reaccionando. El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que no iba a haber represión. Entonces, por eso creo que justo esta tensión, que para muchos podría ser gracias por presentar, por avanzar con esto, creo que es una situación que lejos de avanzar o de solucionar los problemas, las va a ir tensando, porque ya se abrió una denuncia en contra de las personas que están bloqueando, que con justa razón, pero en medio de extorsión, en medio de presiones, en medio de todo esto, parece que lo que podría provocar es más, que las cosas se hagan más, pues más tensas, ¿no? Por ejemplo, nada más para que dimensionen, lejos de, para mí lo más preocupante, que son las vidas de personas que iban a consultas, de adultos, madres, niños, de todos los que se quedaron varados ahí a la mitad, hay pérdidas económicas. Por ejemplo, ahí les va este boletín que manda el presidente de la Canacar, Miguel Ángel Martínez, donde revela que el sector ya registra pérdidas económicas de más de 10 millones de pesos por el bloqueo que se realizó. Nada más cálenle, 10 millones de pesos, no es poca cosa lo que estamos hablando. Decimos mucho, ¿no? La carretera México-Puebla, pero estamos hablando de la carretera que conecta al sureste. Es una carretera que te conecta al sureste. Nada más eso es una carretera muy importante. Si quieres ir a Veracruz, si quieres ir a Oaxaca, es una carretera que es bastante utilizada, comercialmente incluso. Entonces, aquí les voy a leer más el comunicado, o más bien el, pues sí, el, este, la información que acá se maneja, que no sé por qué no, aquí está, ya, se descargó. ¿Mande? Sí, ya, ya pude. Es que luego no la puedo descargar luego, luego. Pero miren, ahí les va el comunicado. Lo voy a leer con ustedes. Tararararán. Aquí está, miren. ¿Qué es lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial? El Consejo Coordinador Empresarial hace un llamado enérgico a las autoridades para restablecer el orden en la autopista México-Puebla y en el Arco Norte. El coordinador del Consejo, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacen un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que, de manera urgente, se aplique el Estado de Derecho y se libere la autopista México-Puebla y el Arco Norte, cuyo bloqueo mantiene alrededor de 130.000 unidades detenidas, ocasionando pérdidas económicas estimadas en más de 10.000 millones de pesos. Los daños representan un golpe significativo para diversas industrias, incluyendo la manufactura, el comercio y los servicios logísticos, sectores fundamentales para la economía del país y cualquier interrupción en su funcionamiento tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de los puntos de bloqueo. Además de las pérdidas económicas, miles de personas están siendo afectadas en su capacidad para acceder a servicios esenciales, cumplir con sus responsabilidades laborales y mantener el suministro de bienes de primera necesidad. Es imperativo que se restablezca el orden y se garantice la seguridad y la libertad de movimiento para transportistas, trabajadores y todos aquellos ciudadanos que dependen de estas vías para sus actividades diarias. El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran reiteran el llamado a las autoridades para garantizar el libre tránsito de las personas y mercancías por el bien de las y los trabajadores y de la economía competitiva de la industria. Pues aquí está el comunicado, 10 mil millones. Se estima una pérdida de 10 mil millones de pesos por este bloqueo, por este bloqueo. Les recuerdo que están bloqueadas las dos autopistas que son las dos vías por las que puedes moverte en la zona que es la México-Puebla y aparte es el Arco Norte. El Arco Norte era, digamos que es el plan B cuando quieres moverte, es una carretera muy cara, es una carretera que hereda Rafael Moreno Valle pero es carísima, es una carretera que te puede salir hasta 700 pesos el trayecto, cuando en realidad la México-Puebla es una caseta de 48 pesos y otra caseta de 150. Son las dos casetas. La de México-Puebla, la de San Marcos y la de San Martín de Expelucan. O sea, te estás haciendo 200 pesos contra 700 o más dependiendo la distancia que recorras por el Arco Norte. No toda la gente tiene esa lana. No toda la gente tiene esa lana. Y además, súmenle que también bloquean el Arco Norte. La diferencia entre el bloqueo del Arco Norte y el bloqueo de la México-Puebla es que la de México-Puebla ha sido ininterrumpido. La del Arco Norte es por partes. La bloquean horas, la desbloquean. La bloquean horas, la desbloquean. En este momento se encuentra bloqueada. Entonces, imagínense que tienes prácticamente secuestrado las vías de acceso y es a propósito, esa es justo la intención, para obligar al gobierno, para asfixiarlo y obligarlo, someterlo a hacer el pago. ¿Cuál es el problema si el gobierno cede en este momento? Que si ya de por sí el bloqueo de carreteras es un mecanismo esencial para la presión al gobierno para ceder a pagos y demás, imagínense si el gobierno termina cediendo sin negociar nada. ¿Saben cuántas casetas van a bloquear? Si ya de por sí lo han hecho. ¿Saben cuántas casetas más lo que harían en todo México? Esa es una razón esencial del por qué Andrés Manuel López Obrador no está pagando ya. Esa es la razón. Vuelvo al punto. Nadie está diciendo que no se les va a pagar. ¿Cuál es el conflicto? El monto. Es el conflicto. El monto. Porque este es un problema que data desde 1958. ¿Quién era el presidente ahí, López Mateos? ¿En el 58? Creo que sí, ¿no? Creo que sí era él, ¿no? Creo que sí era más. ¿López Mateos? Pues fue uno antes de... Sí, no. Sí, no estoy más. ¿Fue López Mateos? Sí. ¿En el 58, 64, sí? Fue López Mateos. Sí, iba entrando. Iba entrando López Mateos cuando empiezan con la construcción de la carretera México-Puebla y es justamente López Mateos el que nos haría de este problemita. Ahí le agradecen. Es López Mateos, evidentemente ya no le podemos agradecer, pero seguramente se va a enterar. Es López Mateos el que nos deja este problema. Porque... ¿Qué año hiciste? 1958. Sí, iba entrando. Iba entrando, empiezan la construcción de la México-Puebla y le pagan dos millones de pesos. Fueron dos millones de pesos los que pagó el gobierno a los ejidatarios por el tramo de carretera que se construyó que le competía al ejido. Desde 1958. Nada más cálenle que les pagaron dos millones y vean los años que han pasado del 1958 que obviamente empezaron desde ese momento a hacer evidentemente el conflicto, a exigir justicia y demás. Fue hasta el 2014. 2014. ¿Cuántos años del 1958 58 al 2014 son? Para que judicialmente se les reconociera a algunos ejidatarios, porque no fueron a todos, fueron 56 años. Pasaron 56 años para que un juez dijera, ¿sabes qué? Tienen razón y el valor del predio es de 179 millones, entonces Estado estás obligado a pagarles el restante. Y eso es lo que se les paga en 2018. Todavía, espérense, 2014 sale la sentencia y es hasta 2018 que les pagan. Y eso es a un grupo de ejidatarios. Aquí todavía no se resuelve otro de los juicios porque no tenemos el monto exacto del predio y estamos en eso. No se ha llegado a un acuerdo. Estamos en eso. Ese es el problema para evitar la confusión. Pero, en medio de toda esta situación, en medio de la problemática, en medio de la ola obviamente de desesperación, de frustración y demás, hay un par de historias de familias que se han ido organizando para entregar apoyos. Por ejemplo, la cuenta de JC Williams, que es un reportero urbano de la Ciudad de México, comparte cómo hay familias de Chalco, que es particularmente la familia Carrillo Muñoz, que compraron más de 70 pizzas y refrescos para alimentar gratis a los viajeros varados en la Autopista México-Puebla. Por ejemplo, había motociclistas que se estaban intentando organizar a través de las redes sociales para ir a dejar comida, para ir a dejar sueros, para ir a dejar agua, para ir a dejar algo a las personas, sobre todo entendiendo, por ejemplo, a los que no podían regresar, pensando en los traileros, los que no podían regresar, que estaban completamente varados. Estamos hablando de una familia que compró más de 70 pizzas y refrescos para irselos a dar a los viajeros que estaban varados en la Autopista México-Puebla y gratis se los fueron a dejar. Historias como esta son donde obviamente demostramos que la ciudadanía en medio de las crisis, conflictos, diferencias ideológicas, políticas, lo que usted quiera, al final somos ciudadanos, somos habitantes, somos hermanos, somos habitantes de un mismo lugar. Creo que también esto es otra vez esta muestra de que entre nosotros también está esta chamba de unirnos, no voltear al otro lado y no hacer como que como que no sabemos lo que pasa y empezar a ser más empáticos con el otro. Casos como este se hicieron conocidos, pero muchos otros seguramente estuvieron por ahí en la México-Puebla ayudando a las personas para que pudieran tener algo que comer o beber. Además, los medios de comunicación, reporteos que se empezaban a mover en motocicletas sobre todo, que empezaban a reportar desde el lugar y empezaban a alertar, por ejemplo, la presencia de asaltantes, que esa es la que más preocupaba en este, vaya, sobre todo en la noche, entendiendo que se quedaban en un tramo complicado, este, presencia de asaltantes, presencia obviamente de personas enfermas que necesitaban traslados urgentes, etcétera. Entonces, pues ahí está avanzando, pero con sus claros oscuros la situación en la México-Puebla. Aquí les voy a seguir actualizando la situación, al menos hasta este momento lo que sabemos, jueves 8 de agosto, a las 11 de la noche es que se abrió un carril, se abrió un carril y ese carril pues ya está, este, ya está dando, ya está empezando a avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!